Otra vez, bienvenidos al escenario de Patia. Tenemos la última conferencia antes de ir a la cena. Les voy a presentar a León Rangel, CEO y fundador de Cursame. Él nos va a dar una conferencia que se llama Lo que Emprender me enseñó. Y pues bueno, les pido un muy fuerte aplauso para León, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Más que nada la idea es hacer esto un poco informal, más platicado. Ya hemos tenido conferencias en las que han hablado inversionistas, en los que han hablado empresarios exitosos, en los que han hablado gente de diferentes medios. Ahora toca el turno de que alguien que está emprendiendo y que ha emprendido los últimos dos años y que va a seguir emprendiendo, les hable desde ese punto de vista, desde el punto de vista del emprendedor. Y mi idea es tratar de encontrar puntos en los que muchos de ustedes que a lo mejor están tratando de emprender encontrarán en común. Los que van a iniciar, pues que se enteren un poco de lo que se van a meter y los que son familiares o amigos, pues sepan por qué me ven una vez a la semana y estoy todo el día ocupado. Entonces, pues básicamente es eso, lo que Emprender me enseñó. Como les comentaba, Estefany, mi nombre es León Rangel, soy diseñador gráfico, nunca trabajé diseñador gráfico, toda mi vida me he dedicado laboral, me he dedicado a Cúrsame. Y bueno, mi Twitter, por si quieren seguirme, arrobarme, lo que sea, es arroba León Rangel. De lo que les voy a platicar un poco es de mi experiencia, de la experiencia que tiene nuestro equipo en la creación de un proyecto que se llama Cúrsame. Algo que nació como un proyecto, que ahora es una empresa que está en crecimiento, que ha pasado por muchas etapas, por varios de los pasos en los que imagino que ustedes van a estar pasando o ya están pasando. Y pues platicarles un poco, para esto les voy a platicar un poco de la historia y voy a cerrar con una serie de tópicos que considero importantes para cualquier emprendedor, contándolo desde el punto de vista de lo que a nosotros nos ha sucedido y cómo nos enfrentamos a ello. Y finalmente, pues obviamente la parte de preguntas y respuestas, que espero haya muchas. Y bueno, para iniciar con la historia de Cúrsame, cuando la gente pregunta ¿Cómo inició Cúrsame? Siempre pongo esta diapositiva. Somos mi primo Alfredo y yo, uno de mis cofundadores. Obviamente nos conocemos desde niños y se puede decir que prácticamente desde que éramos chiquitos estábamos planeando hacer algo juntos, pero no sabíamos qué. Ya un poco más serio, para mí es muy importante estar platicándoles hoy, el día de hoy aquí, porque Cúrsame como proyecto, como idea, inició en un campus party. En el primer campus party, nosotros no teníamos para venir a pagar el boleto a toda la semana en esa época. Entonces lo que hicimos fue encontrar una convocatoria que invitaba ideas a presentar en algo que se llamó Campus Party Labs. Entonces mandamos la convocatoria, logramos entrar, venimos a exponer. La verdad nos fue súper mal, pero pues fue el inicio de todo. Después de esto, dijimos, no servimos para esto, nos fue súper mal en el pitch, nos trolearon, nos dijeron de todo. Realmente no sabemos si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Pero mucha gente empezó a creer en la idea. Un ejemplo de esto fue que mismo Campus Party nos invitó a la edición europea, que se hace de una vez cada año como una edición especial, en el que estuvimos, tuvimos la fortuna de salir del país por primera vez y de conocer lo que era un poco el emprendimiento. En esa época no había todo esto, no estaba el gobierno promoviendo el emprendedurismo, no había llegado aquí todas las aceleradoras, incubadoras. Prácticamente era un poco difícil para nosotros saber que lo que estábamos haciendo era emprender y qué estábamos haciendo, estábamos a ciegas. Tuvimos la fortuna de pasar por una especie de incubadora que sacó el Distrito Federal que se llamó GENERA, GENERA México. En esa época nosotros todavía no sabíamos a qué nos dedicábamos. El proyecto se llamaba Bibliofía y estaba pensado en conectar maestros y estudiantes, pero no sabíamos cómo, no sabíamos cuál era nuestra propuesta de valor, no sabíamos nada. Para finales de 2010, esta es una foto de la final de GENERA en donde estamos exponiendo nuestros progresos durante la incubadora. Había nacido Cúrsame Comodidad. ¿Y qué es Cúrsame? Cúrsame es una plataforma, es una red social en internet para escuelas en la cual conectamos profesores, maestros y directivos. Y ahora estamos empezando con padres de familia de una misma institución educativa de manera privada, segura y controlada. Y entonces ellos tienen una especie de Facebook interno, pero a través del cual hacen toda su actividad escolar. Entonces con eso rompemos mucha parte de la aceptación y muchos de los problemas que normalmente existen en la educación con algo muy sencillo pero poderoso. Y ahorita les voy a contar un poco, está generando bastantes buenos resultados. Finalmente, otra vez en un Campus Party, en la edición pasada, sale la convocatoria de Guaira, aplicamos a ella y entonces quedamos dentro de uno de los finalistas. Y ahí es donde realmente nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque esa idea que veníamos haciendo la convertimos en una empresa. Eso fue hace año, año y medio por ahí, en el último campus. Entonces a partir de ahí ha venido una evolución muy grande. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues liberamos una primera versión de la plataforma. Las anteriores las había programado yo solo, pero yo no soy programador, yo soy diseñador. Entonces ya se imaginarán los problemas que llegábamos a tener. O sea, nuestro hosting era Godaddy y yo pensaba que porque tenía pagado un hosting ilimitado, entonces podría entrar cualquiera porque era ilimitado, ¿no? Entonces no sabíamos mucho, solo sabíamos que queríamos hacer algo así. ¿Tuvimos la fortuna de hacer eso? Tuvimos nuestro primer modelo de negocios que de hecho hasta el momento se mantiene, en el que nos dimos cuenta de que había diferentes targets educativos a los cuales podríamos llegar. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una plataforma que era adaptable y que teníamos o tenemos tres versiones. Que es una versión gratuita, una versión pro que le llamamos una versión para empresas. Entonces, ahí fue donde, en todo este proceso fue cuando descubrimos que teníamos que tener un modelo de negocios, qué es lo que era generar ingresos, qué es lo que era la parte legal de la empresa. O sea, una parte que nosotros nunca habíamos tenido y que voy a ahondar en ello un poco más tarde. Terminando Guaira, esto estamos hablando de hace más o menos un año, habíamos llegado a tener 15 mil usuarios que para nosotros eran bastante. Esto en escuelas públicas, la mayoría, teníamos alianzas con empresas como Dell, estábamos creciendo bastante y entonces fue en el momento en el que dijimos, deducimos que necesitábamos más capital. Y tuvimos la fortuna de contar con una inversión, una segunda ronda de inversión. Este es el momento en el que estábamos firmando. Ahí está, por ejemplo, Marcus Dantos que nos está acompañando, director de Guaira. ¿Y qué pasó aquí? Pues entonces nosotros generamos una plataforma que está generando tanto valor, que algunos fondos de inversión se empezaron a interesar. En nuestro caso tuvimos la fortuna de trabajar con Spectron, que es un fondo de inversión social. Nos dimos cuenta que Cursam es una empresa social. Lo que nosotros estábamos tratando de hacer es generar un impacto en la educación y en la vida diaria de cada uno de los mexicanos en un inicio, a través de una mejora educativa. Pero nunca nos habíamos dado cuenta que no éramos una empresa tradicionalista, sino que éramos una empresa que buscaba generar un impacto social, sin dejar de hacer negocio. Cuando nos dimos cuenta de esto, pues todo fluyó más fácil. Esta inversión o este proceso que hemos venido siguiendo, que nos ha permitido, pues obviamente, seguir creciendo, tener unas mejores oficinas, tener mejores sueldos, contratar más gente, armar el equipo, empezar a negociar a otros niveles. Y algo de lo que estamos muy contentos es que precisamente el lunes pasado liberamos esto que es la nueva versión de Cursame. La cual, desde nuestro punto de vista, es una plataforma que a nivel educativo y a nivel de las plataformas educativas existentes, es un parteaguas. Es una nueva forma de ver la manera en la que las escuelas interactúan. Y sobre todo a nivel tecnológico, por primera vez tenemos control de todo. La plataforma anterior la habíamos outsorciado con unos amigos nuestros que tenían un despacho de desarrollo. Nunca fue lo más recomendable, pero era la manera en que lo tuvimos que hacer en ese momento. Y pues ahorita estamos por lanzar esta nueva plataforma, este nuevo semestre o este nuevo ciclo escolar, en un sinfín de instituciones educativas. Actualmente estamos trabajando en los tres niveles, que es básico, media, superior y superior. Empezamos por pilotos montados con la SEP, donde íbamos y les decíamos, queremos hacer con ustedes un piloto, valga la redundancia. Nos metíamos en un subsistema, nos daban dos, tres, cinco escuelas de ese subsistema y piloteamos ahí. A los seis meses demostrábamos que lo que estábamos haciendo valía mucho la pena, que los usuarios los estaban adoptando de una manera increíble, que el crecimiento era nada equiparable a algo que hubieran intentado antes. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos expandiendo en todos esos subsistemas. Entonces, tenemos pilotos ahora exitosos en expansión, a nivel primarias, a nivel secundarias, por ejemplo, todas las secundarias técnicas del Distrito Federal, a nivel preparatoria, tenemos en el Distrito Federal, en el Estado de México, en Puebla, en Guadalajara, en otros estados. Y a nivel superior, que es ahorita donde más estamos expandiendo, pues es a nivel nacional. Entonces, ahorita estamos por rozar los primeros 100,000 usuarios beneficiados. La idea es, dependiendo de la velocidad con la que estamos haciendo las implementaciones dentro de las escuelas, esperamos cerrar el año con por lo menos 250,000 y hasta 500,000 usuarios dentro de la plataforma. Esto solo en instituciones educativas. Tenemos escuelas privadas que ahora se acercan y nos dicen, oye, queremos vender la plataforma, o más bien, queremos que nos vendas tu plataforma. Entonces, pues obviamente ahí lleva un costo y es un modelo de negocios diferente. Y aparte tenemos una versión empresarial. Por ejemplo, todo lo que ven ustedes de Telefónica, todos los que son empleados de Telefónica en el país están conectados a una red privada de Cursame, versión empresarial, a través de la cual, pues, llevan toda su interacción como empresa. Y como esa, pues, tenemos algunos otros clientes. Entonces, fueron los primeros 10 minutos. Esto es, bueno, cerrar con esto. Dentro de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, se va a empezar a escuchar algo de esto. Estamos piloteando con el gobierno federal para demostrar la efectividad de la educación con tabletas y tecnología en la educación pública. Y si esto llega a funcionar, pues, estaremos hablando de que podemos expandir a nivel nacional en todos los niveles, ya con un acuerdo con el gobierno. Ya tenemos ciertas validaciones para eso. Por ejemplo, el viernes pasado firmamos un contrato con el gobierno de Veracruz, donde vamos a meter en todas las universidades públicas de Veracruz la plataforma. Como ello, ya tenemos otros estados en los que estamos haciendo lo mismo. Y la idea es eso, ¿no? Llegar desde arriba, impactar. Porque lo que nosotros hacemos no es nada más llegar y poner una tecnología. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, es una escuela de escasos recursos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para generar un impacto real? Llegamos. Y si vemos que el nivel es muy bajo, porque dependiendo del nivel educativo, hay profesores que no tienen ni un mail. Entonces, si no tienen un correo electrónico, ¿cómo vas a llegar y le vas a enseñar una plataforma educativa, la que sea? Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos desde ahí. Tenemos un equipo de implementación. Por aquí anda Gabo, que es nuestro director en eso, que se encarga de ir a las escuelas a analizar y, sobre eso, ver si el nivel educativo es tan bajo que les tenemos que enseñar primero a usar una computadora, a tener su correo electrónico, ¿no? Sobre eso les enseñamos a usar Cúrsame. Y, entonces, ya después de esto, todavía les damos un seguimiento. Y hay veces, como en este caso, que incluso les llevamos la infraestructura. Tenemos aliados con los que llegamos, montamos servidores, montamos las tabletas, montamos Cúrsame. Y, entonces, empezamos. Y, realmente, a uno les cambia la vida. O sea, tenemos casos como de profesores que hace seis meses, hace un año, llegábamos y no tenían ni correo electrónico. Con todo esto, ahora son maestros que le enseñan a otros maestros de esa misma institución a usar la plataforma, a usar la tecnología. Y hay un caso muy específico de un maestro que su hijo está en Estados Unidos, de mojado. Entonces, no podían hablar mucho. En cuanto el maestro conoció la tecnología, ahora habla con él por Skype. Entonces, prácticamente, diario pueden utilizar. Y pueden hablar entre ellos. Pero todo vino a través de que conoció la tecnología. Entonces, eso es de lo que hablo, de que Cúrsame es una empresa social. No nada más estamos queriendo vender y no nada más estamos queriendo llevar la tecnología educativa, sino que todo lo hacemos de una forma que esto genere un verdadero impacto, sin dejar de ser un gran negocio. Entonces, estos primeros 12 minutos fueron más que nada para que sepan qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué me invitaron, en este caso, a hablar con ustedes, a platicarles lo que estamos haciendo. Y quiero tocar algunos temas que son como 6 o 7 tópicos que considero importantes, que todos los que estamos emprendiendo, vamos a emprender, vamos a pasar por ellos, creo yo, en algún momento. O si ya lo están haciendo, por lo menos ya pasaron. Entonces, les quiero platicar un poco sobre qué hemos hecho nosotros al respecto, cómo lo hemos resuelto, si es que lo hemos resuelto. Y, bueno, finalmente, pues, llegar a las preguntas y respuestas. Entonces, el primero de ellos es la idea, ¿no? Ya lo han dicho muchas veces hoy en el escenario, tu idea, cuando tienes una idea, ella no vale nada. Simplemente tener la idea no funciona de nada. Muchas veces nos pasó a nosotros, por ejemplo, la primera vez que venimos a campus, nuestros asesores nos decían, no vengan, porque es una empresa muy grande telefónica, va a escuchar su idea y ellos lo van a hacer. Entonces, hay mitos como esos en los que realmente, pues, uno cae cuando se está queriendo emprender, no compartir esa idea, no hacerlo cuando al revés. Es lo que más uno debe de hacer para recibir feedback. Entonces, primero es la idea. Y mi interés o lo que nosotros hicimos es, por ejemplo, nosotros no sabíamos que estábamos empezando a emprender. Nosotros no sabíamos que lo que decíamos era emprender, solo sabíamos que queríamos ser algo que era la idea. Nos aventamos a hacerla con un Joomla montado, comprando plugins. No sabíamos ni siquiera que teníamos que desarrollar nuestra propia tecnología, pero nos aventamos a hacerlo. Y de una u otra forma hemos venido aprendiendo y eso ahora nos funciona para que cuando tengamos algo realmente nuestro, tengamos la capacidad de que ya conocimos el mercado, lo que funciona, lo que no funciona, y nos están dando unos muy buenos resultados. La segunda es el equipo. Mantener el equipo ha sido difícil. Es fundamental. Prácticamente con tus socios, con tu equipo, te estás cazando. Entonces, hay veces en los que uno piensa que a lo mejor su mejor amigo es el indicado. En mi caso fue mi primo y un tío. Y, bueno, en este caso ha resultado, pero muchas veces no. Entonces, durante la marcha tenemos varios amigos, algunos de ellos inclusive están aquí, que nosotros quisimos hacerlos nuestros socios o fueron nuestros socios. Y por más buenos que eran ellos y por más buena que era la relación como amigos y como compañeros, no estábamos en la misma línea. Entonces, hubo un momento en el que hubo un rompimiento en la empresa. Algunos tuvieron que irse, otros llegaron. Pero, pues, es importante para nosotros. Porque, por ejemplo, aquí está Osvaldo con nosotros, que era socio en su momento en Cursame, que dejó de serlo y que en esta nueva versión de la plataforma ha regresado a ayudarnos y que mucho de la versión mobile que tenemos la hizo él o él y su equipo. Entonces, parte de ir sabiendo llevar el equipo. En este caso es una foto de alguno de los que trabajamos. No están todos, por lo menos la mayoría están. Y, bueno, siempre tratamos de llevarlo de una manera muy relajada, de una manera que nos guste trabajar. Como pueden ver, esta es una parte de nuestra oficina. Tenemos sala de juegos, mesa de ping pong, ciertas cosas para llevar la diversión. Y siempre estar bromeando, hacer tonterías. Por ejemplo, como pueden ver, ahí hay un chequesote. Hace poco ganamos un premio que fue el premio Santander de Innovación Empresarial y nos lo dieron. Entonces, lo agarramos de chiste porque de repente empezaron a llegar a algunos de los programadores y les poníamos el cheque en su lugar. Entonces, tenían que ir al piso a sentarse. Entonces, el cheque ya ahora evolucionó y el cheque ya tiene Facebook, ya tiene Twitter, ya nos manda mails. Entonces, es una forma en la que llevamos como la parte del equipo y tratamos de hacerlo. Pero también tenemos que saber ahora que en la etapa en la que estamos creciendo, ese equipo y ese relax ya no funciona tanto para todo lo que vamos a empezar a hacer. No sirve de mucho tener un horario súper relajado que llego 12 del día a la oficina si nuestras escuelas están funcionando desde las 8 de la mañana y a lo mejor a las 9 hay un problema y no hay quien lo aguante o no hay quien responda. Entonces, es una parte en la que el mismo equipo está teniendo que evolucionar, estamos teniendo que crecer y estamos teniendo que cambiar esa parte de la estrategia y pues es muy importante tener un equipo preparado para ello. Esta foto es, ahorita se la explico, algo que tienes que tener es carácter. Si vas a animarte a emprender, si hiciste una idea, si armaste un equipo y si lo vas a hacer, tienes que tener carácter. Porque siempre va a haber cosas que no tienes calculadas o cosas que llegan a suceder en las que uno no puede hacer nada y que te van a poner contra la pared. En nuestro caso, este es un ejemplo. Por ejemplo, Alfredo, durante incluso antes, año y medio de que nuestra empresa empezara a generar ingresos, un año antes de que tuviéramos inversión, nació su hija, que es Sophie, es mi sobrina. Entonces, tuvimos esa situación en la que uno de nuestros socios, en ese caso inclusive el que más acciones tenía, tenía la responsabilidad de ser papá, de tener una hija, de que qué íbamos a hacer porque la empresa no sabíamos si iba a generar dinero pronto y la empresa no sabíamos si nos iban a invertir, todavía ni siquiera entraba a Guaira. Entonces, fue un momento en el que tienes que tener esas ganas de, oye, me aferro a mi idea, si es que crees en ella y hacerlo y ver cómo y entre todos salir. Y este es solo un ejemplo que es muy significativo, pero obviamente tanto en nuestro equipo como en muchos de ustedes, cada quien tiene diferentes factores. Uno no sabe qué puede llegar a pasar, tanto personal como dentro de la empresa. Entonces, en el momento en el que uno está preparado o sabe y cree en ello, es el momento en el que realmente puedes empezar a sacar adelante los problemas y en nuestro caso, pues la plataforma, la empresa. Otra cosa muy importante, hay quien está a favor y hay quien está en contra. Hace rato estaban hablando del Canvas, el modelo de negocios, el plan de negocios. La mayoría, bueno, ahorita ya hay toda una cultura. Al principio nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo y menos sabíamos que necesitábamos un modelo de negocios. Sobre la marcha lo fuimos aprendiendo. ¿Qué ventajas le veo yo a tener un modelo de negocios? Es que por lo menos tú haces tu Canvas y conoces las partes que tu empresa necesita. Conoces quiénes son las personas que necesitas, a quién le vas a vender, cuál es tu propuesta de valor. Ciertas cosas que probablemente no se van a llevar a cabo y no van a ser reales. Todos tus Exceles o todas tus proyecciones, todo lo que hagas para tú proyectar o para tú venderte a un inversionista, no se van a cumplir. O sea, si se llegan a cierto porcentaje, es muy bueno para ti. Pero el hecho de tener un plan de negocios, un modelo de negocios en el que conoces a tu empresa y sabes cómo lo vas a hacer, ya es ganancia. Aparte de que, bueno, hay diferentes formas de capitalizarse. Como les conté, perdón, hace unas semanas, hace unos meses, ganamos un último concurso que fue el Premio Santander de Innovación Empresarial. ¿Eso qué sucedió? Pues era un concurso de modelo de negocios. En su modelo, en su momento, Guaira nos aceptó para la primera fase por un modelo de negocios. Igual genera. O sea, es una forma en la que tú demuestras que tienes conocimiento de tu empresa. Entonces, probablemente no se vaya a cumplir o no lo vayas a necesitar, pero pues yo, en mi persona, sí es de bastante utilidad. Y bueno, este libro, también lo mencioné hace rato, pues es como el gran libro sobre Canvas. Si no lo tienen, pues se los recomiendo. A mí me ha funcionado bastante. Y bueno, todos sabemos que el dinero es, una empresa está pensada en hacer dinero, ¿no? Nosotros en la empresa decimos que el dinero es aire, es oxígeno. Si la empresa se queda sin dinero, se queda sin oxígeno y probablemente muera. Va a haber momentos en el que a lo mejor inicias sin dinero o en el que sobre la marcha ya no tienes dinero. Alguna vez nos pasó, de hecho, durante Guaira. O sea, te dan el dinero en dos administraciones, no supimos administrar y estuvimos un mes sin dinero, ¿no? O sea, te puede llegar a pasar. Pero siempre tienes que pensar que tu empresa tiene que generar dinero y asegurarte que ese dinero lo vas a seguir generando. El hecho de que si llegas en algún punto, levantas un crédito, ganas en una incubadora, en una aceleradora, te meten dinero a un fondo de inversión y de repente ves que tienes cierta cantidad de dinero, muchas veces, por lo menos en nuestro caso, nos llegó a suceder que veíamos muchos ceros en la cuenta y decíamos, ya, casi, casi ya la hicimos, ¿no? Y de repente ya sobre la operación, esos ceros se van bajando más rápido de lo que llegaron, casi, casi. Entonces puede llegar un momento en el que si tú no lo tienes planeado, pues te va a comer. Y entonces vuelves otra vez a una etapa en la que realmente pues es bastante difícil y pues tienes que empezar a tomar medidas. Aquí es donde entran muchas partes como son el pivot de la empresa, si lo que estoy haciendo vale o no vale la pena, porque pues finalmente si te endeudas y no sale, si ya tienes una nómina en la cual dependen de ti y dejas de tener dinero, o sea, empiezas a crecer y la gente empieza a depender de ti y empieza a depender de una empresa que obviamente necesita generar ingresos. Entonces es algo en lo que siempre se tiene que pensar y va de la mano con el modelo de negocios. Esta otra parte es la creatividad. ¿Por qué? Porque muchas veces como una startup, como una empresa que inicias, no tienes los recursos ni financieros, ni de equipo, ni de muchas cosas que tu competencia o tus mismos clientes necesitan. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros competimos contra monstruos mundiales como Moodle o Bradford. No sé si los conozcan, pero la mayoría de las escuelas, y sobre todo en una escuela de paga, lo utilizaron. Entonces son plataformas que están en todo el mundo, que tienen 5 mil empleados, que facturan millones y millones de dólares al año ante los que nosotros estamos peleando. En la idea que ustedes tengan, seguramente va a haber ya alguien que tiene esa ventaja sobre ustedes. Entonces ahí es donde hay que ser creativos, porque muchos se pueden quedar en la parte de, pues yo no le inicio mi idea porque no tengo el dinero, o yo no inicio mi idea porque yo no tengo el equipo, o ciertos diferentes pretextos que pueden ir sobre la marcha. En nuestro caso, por ejemplo, no teníamos dinero, no teníamos idea, no teníamos nada, y lo intentamos hacer. Nos topamos con muchas cosas, pero si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos aprendido y no hubiera ido avanzando la empresa. Si nos hubiéramos quedado esperando a que tuviéramos el equipo, o a que no. Por ejemplo, cuando el problema que les comento de ciertos programadores que tuvieron que salir en su momento, pues nosotros ya íbamos a empezar la empresa y ellos iban a desarrollar. Y de repente ya estábamos en Guaira, no teníamos programadores, y pensábamos usar el dinero para otra cosa, y entonces ahí que tuvimos que ser creativos y buscar la manera en la que esa plataforma se tenía que desarrollar. Entonces ya sea cambiando el modelo de negocios, o cambiando en qué vas a usar tu dinero, o etc. A veces nos sucede, ya nos ha pasado muchas veces que nos dicen, no, es que necesitamos más infraestructura para tal cosa, o necesitamos que venga alguien más porque esto no lo podemos hacer. O ciertas cosas que una empresa ya establecida con todo el presupuesto lo puede hacer. Pero uno como startup, muchos a lo mejor están en su depa con sus amigos o desde sus casas y tienen que hacerlo. Entonces no tienen acceso a mucha tecnología de punta o a muchas personas que puedan estar contratando. Entonces ahí es donde ustedes tienen que sacar esa creatividad y ver si con el equipo, si con los recursos o de dónde lo sacan para poder generar su idea. Porque esa idea se tiene que hacer y si no lo hacen se va a morir. La parte del cambio. O sea, tenemos que estar abiertos al cambio como emprendedores. Entonces, hace rato hablaban de pivotear. Muchas veces, tengo muchos amigos que iniciaron con una idea que esa idea no funcionó como tal, pero con una variante se hizo una empresa que está teniendo éxito actualmente. O simplemente el hecho de que están enamorados del problema y lo intentaron solucionar de una forma y esa forma no funcionó, pero encontraron otras formas de solucionar ese problema. Entonces entró esa parte de la adaptabilidad al cambio. Porque también puede ser que tú te aferres a tu idea y sabes que es que así va a ser, así va a ser, así va a ser y a lo mejor nunca se hace. Y si hubieras escuchado, no sé, el consejo o simplemente viendo la realidad, tú hubieras adaptado. También la parte de aprovechar las oportunidades. Muchas veces a lo mejor tú tienes algo pensado y llega una oportunidad. Pero para adaptarte para esa oportunidad, tienes que cambiar. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros hace tres meses teníamos pensado sacar la plataforma nueva mucho antes. De repente salió la oportunidad de pilotear con el gobierno federal. Entonces ahí no era pilotear la plataforma que les enseñé, era pilotear algo para tabletas, con ciertas especificaciones que no teníamos desarrolladas. Entonces estaba ante nosotros la oportunidad de tener ese chance de entrar al piloto del gobierno federal, del piloto de CEP, o no hacerlo y quedarnos en nuestro plan. Nos aventamos y la verdad nos ha causado bastantes conflictos a nivel equipo, a nivel desarrollo, porque pues cambió todo, ¿no? Tenías algo establecido desde hace meses y de repente salió otra cosa. Pero parte de esa capacidad de adaptación es la que hace que tú puedas, pues, funcionar o no. Esto, si lo vas a hacer, hazlo bien. Si vas a pivotear, pivotea. Si vas a bootstrapear, bootstrapea. Pero siempre trata de hacerlo bien o trata de hacerlo mejor. Porque si no lo haces, de todas maneras no vas a competir. Entonces hay muchas personas que yo no comparto ese tipo de situaciones, que a lo mejor empiezan a hacer su empresa, pero todavía siguen en su chamba, ¿no? O, ah, es que en mis comidas voy a hacerlo. O voy a ahorrar, primero me meto a trabajar para ahorrar y después lo hago. Entonces, realmente nunca lo hacen. Yo inicié en esto del emprendimiento con un primo, otro primo aparte de Alfredo, con quien hacía sitios web. Y después esos sitios web migraron a una red social en la que cuando todavía no existía toda la parte de filtros de Instagram y eso, nosotros nos mandaban una foto y nos lo mandaban. Nosotros lo editábamos a mano en Photoshop. Los dos éramos diseñadores y lo regresábamos. Eso se hizo muy grande. No escaló porque no estaba pensado, porque éramos dos personas haciéndolo manualmente y se murió. Y sobre la marcha, ¿qué dijimos? Pues vamos a hacerlo bien con lo que ya aprendimos. Yo quería hacer algo para escuelas. No se quiso el sumar. Y, bueno, se metió a trabajar para ahorrar para un nuevo startup. Eso fue hace cinco años y sigue en su trabajo. Otro de mis primos me llamó, iniciamos otra empresa y, pues, hasta el momento vamos bastante bien. Entonces, esa parte de, en su momento, fue rechazar ofertas de trabajo, aguantarse a no comer bien a veces, ver que otras personas de tu misma edad te empiezan a superar en sus trabajos porque los empiezan a ascender o encuentran un trabajo bueno. Y tú todavía no, pero tú estás trabajando por algo. Pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Otra superimportante es, no lo hagas por fama, no lo hagas porque te bloguen, no lo hagas por tener followers, no lo hagas por hacerte famoso, ¿no? Muchas veces uno, por lo menos ahorita en el ambiente que está empezando en México, uno lo acepta una incubadora o uno empieza a generar algo de ruido y todo el mundo te viene a entrevistar y de repente ya saliste en tal reportaje y de repente ya saliste en tal blog. Y hay muchas personas que a veces se quedan con eso. Entonces, pero el hecho de que empieces a tener fama o el hecho de que empiecen a hablar de ti o de que te reconozcan, pues realmente, salvo que esa fuera parte de tu modelo de negocios, eso no te genera nada. O sea, hay muchas personas que viven de eso y por otro lado, pues no hacen nada. Y lo peor es que cuando llega un momento en el que tienes que, un momento de conflicto en el que tú estuviste alardeando ciertas cosas y eso no funcionó, pues el golpe es bastante fuerte. Entonces, ahí es donde se generan estas empresas que les llaman zombies. Porque se niegan a morir para no aceptar que fracasaron y mucho de eso viene porque empezaron en estas situaciones. Por ejemplo, les comparto, cuando nosotros todavía no éramos ni una empresa, cuando nosotros todavía estábamos en la parte de genera, antes de entrar a Guaira, se hablaba de Cúrsame o Bibliofía en esa época que se llamaba Bastante. O sea, íbamos al radio, íbamos a las revistas, íbamos a los blogs, se hablaba. Y no, pues éramos famosos, supuestamente. Pero ni siquiera teníamos una empresa y ni siquiera habíamos empezado a generar negocios. Una vez que nos hemos enfocado en esto, pues ya a veces ni da tiempo. Si hay un buen reportaje, si hay algo, pues qué bueno. Es válido, es padre. Pero pues no hacerlo por eso. Si lo vas a hacerlo porque quieres cambiar al mundo, como dicen, lo vas a hacer es porque quieres cambiar un problema, resolver un problema. Si lo quieres hacerte rico, si quieres hacerlo porque te quieres hacer rico, hazlo, pero no lo hagas en sí por esa motivación. Y bueno, me pasé dos minutos, más bien, me anticipé dos minutos de lo que tenía planeado, pero la idea es, veo que hay muchos aquí, espero que haya muchas preguntas sobre ciertas cosas. Es un poco diferente preguntárselo a alguien que lo está viviendo o que lo acaba de vivir, a alguien que a lo mejor te lo dice desde el punto de vista de una incubadora o de un inversionista o algo así. Entonces, la idea es poder pasar a que ustedes pregunten todo lo que quieran y yo trato de respondérselos. Entonces, no sé si quieren empezar. Gracias. Gracias. Antes que nada, la pregunta que tengo es, porque a mí me pasa, estoy tratando de emprender algo, perdón, estoy tratando de emprender algo y todo mundo te dice no puedes, te vas a morir de hambre y te lo dijeron a ti. ¿Cómo enfrentas eso? Es decir, ¿cómo te mentalizas bien? A mí me da la idea de que no debo de soltar, no debo de soltar lo que quiero, pero ¿cómo lo enfrentaste tú? ¿Me puedes pasar, por favor? Pues hace bastante, obviamente yo creo que a todos los que hemos emprendido nos ha pasado. Las personas buscamos o buscan generalmente tener algo seguro, algo asegurado y cuando emprendes pues es un volado. Tú tienes fe en que lo que vas a hacer va a funcionar, pero no sabes si va a funcionar. Solo tú y tu equipo lo pueden llegar a creer y obviamente te lo dicen. A mí me lo decía a veces hasta mi familia, me lo llegó a decir mi exnovia, me lo dejó a decir mis amigos, o sea, te lo decían. ¿Qué hice yo? Pues yo me aferré, o sea, mis socios se aferraron, o sea, te digo, mis socios, dos tienen niños, sobre la marcha tuvieron niños, era, oye, ya métete una chamba real y no hazlo, pero teníamos una idea fija que ahorita hasta el momento está funcionando. En tu caso, quiero pensar que la idea que tienes estás totalmente comprometido con ella, este, quieres hacerla y pues que no importa lo que los demás te digan. Además, no sé si lo estás haciendo solo o tienes, lo estás haciendo con alguien. Lo estoy haciendo con un equipo. Ah, pues es eso, si tienes un equipo, pues entre el equipo, tú tienes que tener el mismo focus y la misma idea y la misma meta que tiene tu equipo. Entonces, si los tres, cuatro o dos que sean se están entre ellos echando porras, es como cuando vas al gimnasio con alguien que de repente te cansas porque estás solo, pero cuando vas con tu amigo que te ayuda, pues entre los dos se motivan, entonces, pues no lo abandones y hazlo. O sea, toma el riesgo. Muchas gracias. Tú comentabas hace ratito que tu plataforma ya existe a nivel mundial, o sea, ya tienes competencia a nivel internacional. Ok, pero, ¿qué fue lo que tú encontraste para poder ser, que fuera tu ventaja competitiva? Digo, porque también fui a los startups de acá y le decían, ok, pero piensen grande porque los que están en India a lo mejor no vienen a México, pero en cuanto lleguen a México, ¡pum! va a ser como revolución. Entonces, lo que yo estoy tratando de empezar también es online, ya existe en Francia, en otras partes, pero no está en habla hispana. O sea, con que sea, o sea, mi ventaja competitiva actual es que es de habla hispana. O sea, es una ventaja competitiva suficientemente fuerte o cómo, ¿cómo es que tú encontraste esa ventaja competitiva? No sé si me explico. Sí, ¿cómo es? Ya, esa es la pregunta. Ok, bueno, son dos preguntas sobre cómo encontramos la ventaja competitiva. Nosotros éramos estudiantes cuando iniciamos esto, entonces nosotros vivimos con las plataformas que ya existen. En nuestro caso, lo que nos dimos cuenta era que no funcionaban, estaban, pero no funcionaban, las usaban a la fuerza. Entonces, nos fuimos dando cuenta por qué. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que había una oportunidad. Nuestra forma de llegar y de diferenciarnos fue por qué ellos no y nosotros sí. O sea, lo que empezamos a ver es los mismos maestros o alumnos que no están nunca utilizando su plataforma escolar, nos la vivimos en las redes sociales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de lo social. Entonces, vimos que la facilidad de uso, la manera social de interactuar, la manera de promover el sistema era diferente y tratamos de involucrar eso y sacar nuestra propia propuesta. Que aún así, por ejemplo, en Estados Unidos hay propuestas similares. Entonces, tú tienes que ir analizando a tu competencia algo que se llama benchmark. Entonces, tú pones yo soy aquí y aquí están los demás. Yo que tengo, ellos que tienen y entonces de ahí puedes llegar a generar una propuesta de valor viendo tus fortalezas y sus debilidades o al revés. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos constantemente en esa diferenciación. Ahorita con la nueva plataforma traemos todo un desarrollo que vamos a empezar a hacer que nosotros esperamos nos va a empezar a diferenciar de acuerdo a todo lo demás que existe a nivel educativo. Pero es porque ya lo vivimos y ya vivimos hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos queremos diferenciar. Sobre lo que me comentas, de acuerdo a lo que yo he aprendido me decían lo mismo. Me decían, oye, pero tal plataforma todavía no está en inglés. Y yo decía, es que más bien está en inglés y no les interesa el mercado mexicano. Esa plataforma ya está en el mercado mexicano. Entonces, realmente no puedes apostar a que el idioma es tu propuesta de valor porque el idioma es muy fácil. Ellos contratan a tres latinos que les traduzcan el site o la plataforma y ya tienen tu competencia. Entonces, más bien tienes que empezar a buscar, aparte del idioma, qué otras cosas puedes llegar a hacer para diferenciarte que incluso si ellos no lo van a, si ellos quieren venir y competirte, tú aún así puedas diferenciarte y siempre tener una idea de qué vas a hacer después. Si llegan y ellos ven aquí y ven que tú hiciste algo y tratan de copiártelo, tú ya sabes qué vas a hacer después. Entonces, ellos siempre te van a estar copiando como el paso anterior, pero tampoco tú basarte en nada más el idioma. Bueno, esa es mi opinión. Hola, muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo has resuelto o si resolvieron la parte de patentes, marcas y derechos de autor? Esa parte, ¿en qué momento la resolvieron? ¿A medio camino? Una vez que estaba la plataforma vendida, ¿cuál fue la solución que le dieron? Ok. Bueno, al principio ni siquiera sabíamos que existía. Una vez con las incubaciones y todo, te lo van explicando. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, tenemos un abogado desde esa época que nos asesora y que es experto en esta parte. Pero, ¿qué hemos hecho? Pues, simplemente, las cosas que son patentables, bueno, no tenemos ahorita ninguna patente, más bien, porque es software y es más difícil y, bueno, lo tendríamos que llevar a Estados Unidos y no lo hemos hecho, la verdad. Pero a nivel de derechos de autor, pues, todo lo que es protegible, lo protegimos a nombre de la empresa desde antes de lanzarlo. Por ejemplo, no podíamos asegurarnos que podíamos usar Cursa.me de manera comercial si no teníamos la marca, por ejemplo. En ese momento lo hicimos un poquito, pero ya teníamos camino recorrido. Más bien, fue como sobre la marcha lo empezamos a aprender. Pero sí, bueno, si tú ya tienes esa inquietud, hazlo desde el principio, pues, es lo mejor. Tengo el caso de un amigo que incluso salió de Guaira con una marca, no la había registrado, la trata de registrar, no se pudo y tuvo que cambiarle el nombre a la marca. Y él ya tenía prensa y ya tenía sitio web y ya tenía bastantes cosas y por no prevenir ese tipo de situaciones, pues, tuvo que darle la vuelta. Encontró un nombre igual muy padre y todo lo que sea, le está yendo muy bien, pero le pasó eso. Gracias. ¿Qué tal? Antes que nada, gracias por venir a hacer una práctica y felicidades por lo que has logrado. Yo tengo una pregunta. Tú dices que, bueno, eres diseñador y que a pesar de que tienes tu formación y tu carrera como diseñador, nunca terminaste de clavar mucho por diseñar. Más bien, te juntaste con otras personas. ¿Cómo o qué nos recomiendas a los demás que vamos empezando una empresa o tenemos una idea que tenemos que juntarnos con gente que sabe un poco más de nosotros en otras cosas? Nos encontramos con familia, con amigos, con gente que no conocemos. ¿Qué nos recomiendas tú en tu experiencia? Bueno, la parte del equipo es fundamental. La idea es que tú solo no puedes hacer todo. Entonces, tienes que encontrar gente que te complementa en las áreas en las que tú tienes debilidades. Por ejemplo, si tú eres muy bueno diseñando, pero no sabes programar y necesitas programar, pues, necesitas a alguien que programe. Si ninguno de los dos son buenos administrando el dinero, necesitan a alguien que lo administre o que venda. Entonces, ahí más bien tú dependes de tu proyecto y depende de lo que quieres hacer. Tienes que crear tu equipo y buscarlo. ¿Dónde lo vas a buscar? Pues, no sé, la fácil es con tus amigos o con tu familia y de otras formas, más bien puedes buscarlo aquí. O sea, más bien, ahí más bien tú tienes que saber hasta dónde y dónde quieres buscar y ser creativo. Hay sitios web donde puedes encontrar programadores, donde puedes encontrar diseñadores. Hay eventos de emprendedores donde puedes ir y buscar co-founders. O sea, realmente hay más que nada tiene que ver qué tanto te quieres esforzar a eso y qué urgencia tienes y sobre todo qué perfil estás buscando. Porque si tú quieres hacer todo, a lo mejor al principio empieza, pero llega un punto en el que no puedes. Necesitas especializar al equipo. No sé si eso responde a tú. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, la pregunta sería ¿qué tipo de mercados aquí en México serían los más viables, por así decirlo? ¿Para cualquier cosa? Digamos, en una plática pasada escuchamos, o bueno, escuché que por ejemplo la limpieza en los hogares aquí en México sería un muy buen mercado, por ejemplo. Pero también aparte de eso, ¿qué otros mercados hay? Bueno, ahí sí no soy la persona más indicada, para decírtelo. Yo estoy súper clavado en la parte educativa y en la parte, pero pues así al al tanteo, pues te puedes decir que por ejemplo toda la parte de móviles está creciendo bastante, toda la parte de e-commerce, toda la parte de turismo, de redes sociales está creciendo bastante. Sobre eso, pues la verdad no soy el especialista en esa área, entonces te estaría mintiendo. Pero más bien ahí tú tienes de dos, enfocarte en qué quieres hacer y ver si hay mercado o hacer un estudio de cuáles son los mercados más viables y escoger cuál es el que a ti te interesaría y tratar de emprender algo por ahí. ¿no? O sea, eso sería. Está aquí y allá. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por tus logros. Yo tengo una pregunta también. Yo estoy en la onda de que quiero echar a andar también una empresa y estuve investigando toda la parte administrativa, todo el papeleo, o sea, porque por lo que tú comentaste y lo que yo entendí más bien, fue que ustedes empezaron a trabajar, echaron a andar su idea mucho antes de constituirse como una empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que ustedes le hicieron en la cuestión burocrática? Porque, pues, yo sí estuve investigando y me encontré con muchas cosas que para mí sí representaron como un gran problema, especialmente por el dinero. Para generar una empresa. Ajá. Ok. Bueno, nosotros sí iniciamos, de hecho, estuvimos, ¿qué? Un año sin tener una empresa y estábamos haciendo. También no facturábamos nada, entonces, no, no, no caíamos en alguna ilegalidad. Después lo tuvimos que hacer porque queríamos empezar a facturar y porque teníamos que asegurarlo y teníamos que registrar ciertas cosas a nombre de la empresa y teníamos que aparte dejarlo ya como hecho. Todo era de palabra. Entonces, todo era, tú tienes tanto, yo tengo tanto, lo trabajamos así, no había nada legal. En ese momento era familia, pero después fue creciendo. Sobre la parte burocrática, bueno, hasta donde yo sé y en mi experiencia con 10 mil pesos haces una empresa. O sea, y te tardas dos o tres días. Digo, no sé qué tipo de empresa sea, pero tú puedes ir y prácticamente te sale lo que te sale el notario y unos miles de pesos más. O sea, lo mucho con 50 mil pesos tienes hecha la empresa y en un mes la tienes lista o menos, la tienes lista para empezar a facturar. Entonces, sí son medio tediosos los trámites burocráticos como todos, pero si es parte de lo que tienes que hacer, pues hazlo. O sea, no termino de entender cuáles son los problemas con los que te has enfrentado. Igual si me dices. Tengo otra pregunta. En la parte de las marcas y eso, bueno, en mi caso pues es como de código abierto, entonces no hay tanta bronca. Pero, para cuestiones como, por ejemplo, los dominios, cosas por el estilo, sí es necesario registrarte como una empresa, ¿no? Y otra cosa, o sea, ¿hay diferencia entre tu registro como empresa y tu registro como marca? Sí. O sea, tú puedes comprar el dominio a tu nombre tú y no hay problema. Tal vez cuando hagas la empresa lo que haces es cederle ese dominio a la empresa. Bueno, eso hicimos nosotros. Ya tenemos todo comprado. Sobre la parte de la marca, sí. O sea, por ejemplo, tu empresa se puede llamar de una manera, tu marca puede ser otra y puedes tener muchos productos con diferentes marcas que son de una empresa. En nuestro caso, la empresa se llama Redes Sociales de Aprendizaje porque Cúrsame, no sé, no me recuerdo por qué fue, pero no podíamos ponerle Cúrsame a la empresa. Entonces, sí le pusimos y obviamente la marca es Cúrsame y conforme vayamos sacando los productos van a haber otras marcas, pero todos son de la empresa y ahí no importa. O sea, le puedes poner si quieres tu nombre a la empresa y la marca puede ser otra. No hay problema con eso. Gracias. Hasta donde yo sé. Sí, él quería preguntar desde hace rato algo, pero y después ella. Ok, gracias. Dos preguntas. Sí. Creo que por lo que he oído para emprenderle un negocio y darse a conocer es más fácil crear lo que es gente pilota o con empresas pilotas si tu producto es algo comercial empezar con algo piloto y después llegar a un punto donde dices a partir de acá ya empiezo a vender ya con casos reales, con casos de prueba para empezar a dar a conocer tu marca. creo que estoy en lo correcto solamente que haya entendido mal. Sí, bueno, lo ideal siempre es empezar chiquito. O sea, no vas a sacar algo súper grande si no lo has validado como le llaman. Entonces, sea lo que tú quieres hacer si la idea es lo que yo creo que deberías hacer es probar en chiquito. O sea, como tú dices, pilotear. si vas a vender un producto usted en tu primer producto y ves si alguien te lo quiere comprar no vayas a producir en masa antes. O si vas a tener un sitio web y también depende de tu modelo de negocio. O sea, a lo mejor nunca vas a vender a lo mejor vas a vivir de otro tipo de cosas. Si vas a vender pues lo ideal es que veas desde el principio si alguien lo quiere comprar no si alguien lo quiere gratis. Pero si te lo compraron tres, cuatro personas pues a lo mejor ahí hay un negocio. Entonces ya después lo haces en masa. Ok. Y en cuestión a la tecnología por decir imagínate que vamos a hacer páginas web en publicidad vamos a llamarlo así. Igual por cuestiones ahorita de la computadora va creciendo lo que es internet conviene más empezar por decir con un Yombla que lo haces en dos días cada empresa o cada cliente o primero enfocarte a la tecnología que debes usar imaginando que por decir Facebook te utiliza siete, ocho, nueve lenguajes de programación en su página web. Entonces me meto los siete lenguajes ocho que yo pudiera utilizar para armar toda mi infraestructura bien o empiezo con un Yombla y lo voy modificando. Pero ¿esto es una plataforma o son sitios web de clientes? Digamos que los sitios web de los clientes los voy a hacer una plataforma para dar publicidad. Ok. Bueno pues ella depende de lo que quieras hacer. En nuestro caso iniciamos con un Yombla. Yo agarré un Yombla lo instalé le puse un plugin le haqué tantito y tenía la primera versión de la plataforma. Obviamente eso nunca fue escalable y de hecho tuvimos que matarlo y hacer otra y la última la tuvimos que matar y a partir de aquí ya todo va a ser livianito. Entonces pasamos todo un proceso de año y medio de aprendizaje de poder llegar a tener nuestra propia plataforma pero si nos hubiéramos esperado a eso a esto a que vamos a sacar no estaríamos donde estamos. Pero por ejemplo si lo que tú le vas a vender al cliente y se lo estás promocionando como que es una super plataforma y por atrás es un Yombla que cualquiera lo puede hacer pues probablemente no sea tan ético. La idea es igual tengo la duda si empezar con Yombla y modificarlo con el paso del tiempo a llegar a dejar Yombla y crear o usar Yombla mientras creo mi plataforma o si esperarme y crear toda la plataforma. Pues si lo que quieres es arrancar ya haz el Yombla pero ve pensando cómo lo vas a migrar probablemente si te esperas a tener el equipo y el conocimiento de los ocho lenguajes y empieces. Ok, gracias. Sería la última creo. Hola antes que nada muchas gracias por compartirnos tu experiencia es agradable saber que hemos pasado bueno que otra gente ha pasado también por lo mismo que yo he pasado tranquiliza bastante y bueno yo también estoy trabajando en una empresa que inicié con mi pareja y bueno un grupo de amigos y bueno a lo largo de nuestra experiencia pues nos hemos encontrado con algo que le llaman como una empresa familiar y es algo que me causa a mí un poquito de controversia porque por ejemplo legalmente pues no existe el modo de empresa familiar te tienes que constituir como una empresa o lo que sea y bueno pero internamente es como una o sea como tú has lidiado con esa parte de que tú trabajas con tu primo y de repente hay cosas que por la misma sangre que hierve bueno igual a mí me ha pasado entonces no sé como tú has podido sobrellevar esa situación le diste al clavo es difícil es difícil o sea no te puedo dar la receta porque ni nosotros la tenemos o sea en mi caso mi primo y yo nos peleamos todo el tiempo a veces poquito a veces mucho a veces bastante entonces la idea y lo que platicamos entre nosotros es que el punto importante es la empresa o sea incluso Sil y yo un día nos dejamos de hablar y nos odiamos o pasa algo así y la empresa está ahí pues yo voy a tener que seguir trabajando con él porque la empresa ahí está y una cosa tienes que aprender a separar hasta donde es familia y hasta donde es negocio pero si es una línea súper delicada o sea en mi caso no te podría dar la receta secreta porque todavía la estamos buscando bueno y eso fue todo le quiero pedir a todos un fuerte aplauso para León y pues bueno es la hora de la cena es una hora de descanso regresamos con la mesa redonda de crowdfunding no perdón de co-working y la de equipo de trabajo y con eso estaremos cerrando la agenda del día muchas gracias y otro fuerte aplauso para León por favor